Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Señor secretario, ingeniero Villalobos Arámbula, sea usted bienvenido de nuevo a esta Cámara de las y los diputados. El día de hoy vengo a fijar una postura en nombre de la bancada naranja, pero quiero que este posicionamiento sea claro y preciso sobre lo que sienten las y los ganaderos de México. Quiero decirle orgullosamente que como ganadero y ahora como diputado federal por el Estado de Nuevo León, soy un legislador que apoya de forma permanente las acciones legislativas que sean necesarias para impulsar el sector pecuario nacional. En la bancada naranja hemos encontrado que al paso de los años de la actual administración se ha desmantelado la planta administrativa que sirve y atiende a nuestros productores en la zona rural de todo el país. Se ha olvidado al campo y ha habido un desmejoramiento gradual en el ejercicio del presupuesto. Esto no ha llegado a los rincones a donde debe de llegar y tampoco ha llegado a quienes les debe de llegar. Nosotros vemos los programas de fomento a la agricultura, fomento a la ganadería, fomento a la pesca como programas fundamentales que nos deben de ayudar a crecer a estos sectores, pero equitativamente. El drástico recorte de recursos públicos para apoyos y subsidios, principalmente la comercialización, sumado al desmantelamiento de la SADER, nos muestra la falta de interés y sobre todo una enorme falta de conocimiento de la realidad que viven los productores rurales hoy en día. Pero peor aún, nos muestra un gobierno que apuesta únicamente por los intereses de unos cuantos. Y es que aunque dicen que primero los pobres, con todo respeto, señor secretario, según datos de la INEGI, la inmensa proporción de la población en progresa extrema se encuentra en el campo y ustedes lo han dejado desprotegido. En la bancada naranja vemos un panorama adverso en términos generales y en la actividad productiva del campo. Los casi 35 millones de personas que viven al campo y su actividad es agropecuaria, todos los días se preguntan dónde quedaron las promesas del presidente en el 2018. El campo mexicano, por sus características y cualidades, es extremadamente fértil. Hemos desafiado retos incontables, contando con una de las mejores tierras en el mundo en las que se producen alimentos de calidad, no sólo para el país, sino también para el mundo. Sin embargo, para que se consigan alimentos de calidad y calidad necesaria, se deben de emplear insumos que permitan producir de forma eficaz los mismos. Debemos de cuidar a nuestra gente del campo, darle los apoyos necesarios y sobre todo, escuchar sus necesidades. Todos aquí sabemos que es crucial conservar la sanidad para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y alimentarios, así como para proteger el medio ambiente y los ecosistemas. El retiro de todos los inspectores en los puntos de inspecciones fitosanitarias pone en riesgo toda la salida animal y vegetal del país. Ahora los estados son los responsables de asignar inspectores por presupuesto sin recurso alguno. ¿Esto a qué se traduce? Se traduce ya epidemias que se están dando como porcinas como en el estado de Jalisco. Es inconcedible que tengamos en total desamparo el sector que hoy en día hace posible tener un plato en nuestra mesa. Por eso, desde la bancada naranja, propusimos una pensión rural para todos aquellos que literalmente dan su vida por su alimento y sin embargo no tienen su vejez garantizada. Por ellos, por ellas, vamos a dar la batalla. Señor Secretario, el día de hoy queremos que este ejercicio sirva para escuchar los avances que ha tenido su gestión en los últimos meses, pero también para que se contempla nuestro sector de la manera en la que se merece. Es inhumano el trato que se le está dando al campo en este país por las consecuencias que está teniendo sobre la gente que lo trabaja. Son estos campesinos, campesinas, agricultores, ganaderos, ganaderas, jornaleros y demás mexicanos y mexicanas que están muriendo en consecuencia de las políticas públicas de esta actual administración. Los grandes agricultores y ganaderos le ponen un candado a su rancho. Los mediados acaban consumiendo su propia producción, valga la redundancia. Y el pequeño, lamentablemente, si tiene la posibilidad, migra a otro país. Y si no la tiene, por las consecuencias geográficas del mismo campo, acaban abandonando y se van a la delincuencia organizada. Es por eso que las malas políticas impuestas en el campo de esta administración traen problemas sociales. No solamente de desigualdad, de inseguridad, de migración, sino también de muchos muertos y muertos que han estado en el desamparo de este mismo gobierno en esta crisis. Si en el 2008, con una crisis en donde ya estaba, en donde tenemos una crisis de inseguridad económica y luego la sequía, ¿se pudo en este Congreso sacar un apoyo para la misma, para la misma seca? Porque ahora no podemos. Desde los principios del 2020 veníamos a venir una crisis económica. Llegó el COVID-19 y empeoró todo. Concluya, por favor, diputado. Sí, diputada presidenta. Después de eso, se abandonó el campo, también teniendo la crisis de inseguridad, como la misma crisis económica que mencionaba. Insisto, señor secretario, no abandonen el campo, volteanlo a ver y más importante a la gente que lo trabaja. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.